Hola amigo, ¿estás cansado de la inseguridad en tu ciudad? ¿Sientes que las autoridades no hacen lo debido? ¿Crees que tú puedes hacerlo mejor pero no sabes cómo hacerlo? Pues no te preocupes el siguiente es un tutorial para que personas comunes y corrientes como tú sean como todo un héroe. Así como lo es Batman. No, no necesitas ser millonario para ser un héroe como lo es Batman en Gotham City, tú puedes hacerlo simple y fácilmente. Comencemos. El paso número uno es muy sencillo. El primer paso. Eres tú. Baboso jajajajijijijojojo xdxdxte. El paso número dos. Es conseguirte un batitraje casero. Pero no lo compres por internet. Como no tenemos mucho tiempo te los daré mágicamente. Primero una playera con el símbolo de Batman. Está muy mal hecha pero que más da. Ahora unos guantes para que no dejes tus huellas. Así es son los que se usan para lavar los trastes y cosas de cocina. Lo siguiente es una capa. Pero como ya se me acabaron te daré esta sudadera negra. No te quejes ya que es mejor que la típica toalla de baño xdxdxte. Ahora lo más importante es una máscara. Así es también está mal hecha pero peor es nada. No lo crees así. El paso número cuatro. Es armarte con lo que tengas a la mano. Batibumerangs de juegetes serán muy útiles. También utiliza una buena base de datos a una laptop. Ponle un símbolo de Batman y será tu baticomputadora. Ya que será lo único que vayas a tener. El paso número 5. Estar listo y vigilar la ciudad como un héroe. Inténtalo si es que te atreves. ¿No? ¿Tienes miedo? ¿Aún crees que debes ser millonario? Tener un lujoso traje y un automóvil carísimo. Y estar en forma para defender la ciudad. Pues ahora que lo veo si es necesario. Mejor vuelve a casa y déjale ese trabajo al verdadero Batman. Tú dedícate a salvar la ciudad de Gotham en el videojuego de Batman. Diviértete con los mapas de desafío. Y para ti usuario el paso número 6. En caso de que si decidas aventurarte a ser un héroe. Mejor no lo intentes. Pero para los que si se atreverían a aventurarse. A salvar su ciudad del crimen aquí está el paso número 6. Ya vieron lo que puede pasar en serio no lo intentes nunca. Sé una persona normal y vive una vida normal. Dejale lo peligroso a los policías que de algo tienen que ayudar. Si eres inteligente no se giras este tutorial y continuarás con tu vida diaria. Nos vemos en la próxima. Paso número 8 y final. Déjaselo todo a Batman. Si alguien puede acabar con el crimen es él. No seas un impostor. Es peligroso. Y ojalá se hayan divertido con este video. Denle manita arriba si les gustó por favor.